La Policía Nacional y el Departamento del Chocó en procura de contrarrestar el flagelo de la minería ilegal, dentro de las acciones adelantadas, logró la incautación de 322 galones de combustible, gasolina y ACPM, con un costo económico de más de 14 millones de pesos. Las incautaciones fueron realizadas en los municipios de Las Ánimas, Izmina, Certegu y Managru, mediante la modalidad de puesto de control con apoyo del Ejército, donde los conductores de los combustibles no aportaron la documentación que exige el Ministerio de Minas y Energía para el Transporte, Uso y Comercialización del Hidrocarburos. Durante las operaciones no se presentaron capturas, el combustible fue puesto a disposición de la autoridad competente.